Muy buenos días para todos y bienvenidos a esta versión de Animarte, que es el hito de nuestra carrera de animación digital de Duo QC. Tengo el honor, el agrado de darles la bienvenida a esta versión, no sin antes contarles qué vamos a ver. Este año tenemos una selección bien importante de proyectos destacados del año, vamos a ver animaciones con técnicas 2D, 3D, con técnicas mixtas, así que va a estar súper entretenido para que encuentren cómo hacer la animación digital y qué es lo que está pasando con nuestros proyectos. Tenemos también unos invitados muy especiales durante toda la jornada, así que los invitamos a que se queden. Gracias a los docentes que han hecho parte de la organización de este proyecto, como les decía, es nuestro hito anual, así que año a año tenemos grandes expositores y grandes muestras de lo que estamos haciendo en nuestras sedes. Les recuerdo que esta vez estamos con los proyectos de la sede de San Carlos de Apoquindo y de Viña del Mar, así que vamos a tener a nuestros directores de carrera dándole la bienvenida. Como último, quiero nombrarles que tenemos una novedad y este año nosotros nos estamos preparando para que el próximo año podamos también impulsar nuestra carrera de animación digital en dos sedes nuevas. En Santiago estaremos en Maipú y en el sur de nuestro país vamos a estar en Concepción. Así que grandes noticias, grandes trabajos y los dejamos entonces en compañía de nuestros directores de carrera. Andrea y Roberto, bienvenidos y gracias a todos por estar aquí. Bien, muchas gracias Clara por este inicio de animarte. un poco explicar, animarte y por qué lo hacemos el día de hoy. El día de hoy básicamente tiene que ver con el día mundial de la animación y y estamos nosotros Roberto Paulsen y Andrea Margosini. ¿Qué tal Andrea? ¿Cómo estás? Hola Roberto, muy bien. Y tú hola a todos los que nos están viendo hoy día. Muy feliz día a todos los animadores. Hoy día, como decía Roberto, es el día internacional de la animación, así que estamos felices de poder hacerlo hoy día y celebrarlo con este tremendo evento que estamos haciendo. Bueno, animarte básicamente consiste en un en una iniciativa que nació hace un par de años en San Carlos de Apoquindo, que Andrea se juntaba con con sus alumnos y empezaban a revisar trabajos de lo que había sido el año académico. Y y hace un año atrás nos sumamos nosotros en Viña del Mar y ya se ha constituido en una actividad de escuela. Eh al final vamos a tener algunas sorpresas, pero Clara ya anunció que que se van a incorporar nuevas sedes, así que el próximo año probablemente vamos a tener a otras sedes eh incorporadas a animarte. Eh hablemos un poco de qué va a ser hoy día eh animarte Andrea. Bueno eh este año eh tenemos una novedad, ¿cierto? El año pasado, ¿cierto? Hemos ido creciendo año a año con animarte. Es verdad, el año pasado lo hicimos en conjunto con Viña y este año quisieron bien empezar a a agrandar esto eh y tuvimos la colaboración de Huaco Chile Felices. Ellos eh quisieron también sumarse a animarte y así que tenemos, nos auspiciaron dos grandes invitados que vamos a tener hoy día, además de la muestra de los trabajos de nuestros alumnos, que es lo que nos convoca hoy día eh ver qué es lo que hacemos durante el año, qué es lo que se hace, eh qué es lo que se realiza, qué es lo que se eh se produce, ¿cierto? Qué es lo más importante. Dentro de los dos invitados que tenemos, tenemos a a Jaime Yasso, ¿cierto? Y tenemos a eh de que es de México y tenemos de Perú a Pierre Salazar. Eh ambos dos grandes eh expositores de de la industria eh con dos grandes charlas y bueno agradecer a Wacom, agradecer la escuela y nada, poner inicio a este tremendo evento que tenemos hoy día. Sí, eh yo creo que es importante recalcar a nuestros invitados, eh vamos a tener a un invitado al principio y otro invitado eh al medio de animarte y entre medio de nuestros invitados vamos a tener eh la muestra de los trabajos de nuestros estudiantes eh a pesar de la pandemia y a pesar de todas las dificultades que puede haber tenido este proceso que aún estamos viviendo así que hay que seguir cuidándose. Eh se pudieron y se lograron trabajos de una excelente calidad y un poco lo que vamos a ver hoy día es esos trabajos. Eh así que cuando llegue el momento vamos a a presentar esos trabajos, vamos a explicar en qué contexto académico están y y nada vamos a dar inicio entonces a a las presentaciones y y a nuestro primer invitado así que Andrea tú vas a presentar a un profesor tuyo eh que ya es eh paradigmático en la escuela así que te doy la palabra. Bueno eh nos va a acompañar Sebastián Sege, gran profesor de de San Carlos, cierto, gran animador también, así que Sebastián te damos la bienvenida, hola Seba, eh para que nos acompañes, cierto, y acompañes a a Jaime en su charla. Adelante Seba. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muchas gracias, hola Roberto, gracias por por la invitación y gracias también a a Clara nuestra eh nueva directora de escuela eh por por invitarme a a este evento. Vengo acá eh con con mucho gusto a presentarles la la primera charla de Wacom de hoy. Eh vamos eh quiero agradecer a Wacom por por ayudarnos con los invitados, o sea por por convidar a estos tremendos invitados para nosotros eh quiero me gustaría hablar un poco del formato que va a tener esta charla eh Jaime va a hacer una presentación de 45 minutos eh lo cual nos va a dar tiempo eh probablemente para solo una como pregunta clave así que le recomiendo a los chicos que utilicen abajo eh el el botón de preguntas y respuestas para preguntar alguna cosa alguna pregunta si sale algo breve podemos preguntárselo directamente a Jaime durante su presentación pero voy a estar atento a la mejor pregunta de todas y y esa se lo voy a hacer cuando él termine su presentación. Eh sin más eh instrucciones vamos a iniciar la exposición de Jaime Jasso de México ¿Cómo abrirse camino en el mundo de las artes visuales, cine y o videojuegos? Jaime es un artista de Guadalajara, México, con más de 24 años de experiencia en dirección de arte y efectos visuales para cine y videojuegos. Ha formado parte de alguno de los estudios más prestigiosos, más prestigiosos del cine como Industrial Legend and Magic eh fundada por George Lucas donde tuvo la oportunidad de trabajar en más de 25 películas entre las cuales podemos destacar eh Star Wars Episodio 7, Rogue One, Star Wars Episodio 8, Avengers, Infinity War, Transformers 3, Transformers 4, entre otras. En 2009 tuvo el honor de trabajar como Live Digital Mate Painter en Blur Studio en la película Avatar del director James Cameron con el con el con el con cuyo equipo ganaron el Oscar a Mejores Efectos Visuales en 2010 y hoy es eh Visual Development Director para la industria internacional de videojuegos en Tencent Games en Estados Unidos eh pero su pasión sigue siendo siempre el cine ahora él desarrolla su propia visión como como filmmaker, como cineasta eh tanto en ciencia ficción como en el género del horror. Eh vamos a dar paso a la presentación de Jaime. Muchas gracias por venir Jaime. Ay le gustaría también. Se me olvidó recordar a los chicos que hay una encuesta que van a poner en el chat. Si pueden por favor responderla al final de la de la presentación. Hola Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, pues muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias a a todos por la invitación. Este la verdad que yo cada vez que tengo la oportunidad y un espacio de de inspirar a nuevas generaciones, ¿no? Este pues es algo que que yo hubiera querido me hubiera pasado a mí, ¿no? Entonces yo con mucho gusto estoy aquí para compartirles un poco de cómo 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 lograr sus sueños. Y bueno, pues este pues buenos días. Mi nombre es Jaime Caso. Voy a compartir una pequeña presentación donde voy a platicar un poco la pues ahora sí que la la historia detrás de 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 mi carrera, ¿no? Todo lo que hice y todo lo que sigo haciendo para que entiendan un poco y sobre todo para que nos identifiquemos con esa parte de 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 querer hacer las cosas, de querer llegar a algún lugar, ¿no? A ver, voy a compartir aquí mi pantalla. Ok. Creo que no compartí sonido. A ver, un momento, por favor. Share sound. Ok. Listo. Listo. Bueno, como bien me presentaron, mi nombre es Jaime Caso. Soy este director de arte, artista de efectos visuales, tengo pues ya 24 años dedicándome a esto profesionalmente, pero pues desde ahora sí que esto viene siendo también una carrera de 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 vida, ¿no? No solamente profesional, sino vengo siguiendo mi pasión desde que era desde que era un niño y eso es algo de lo que quiero hablar y de que estoy seguro. Muchos de nosotros nos vamos a identificar este pues sobre todo por con esas ganas de querer hacer algo desde muy temprana edad, ¿no? Este, bueno, pues quiero hablarles más bien de 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 mi origen para que entiendan cómo llegué a donde estoy y este que tuve que hacer, ¿no? O sea, de dónde vengo en realidad, ¿qué es lo que hago específicamente, no? Porque pues ahora sí que muchos dicen, bueno, ¿qué haces? ¿Haces cine o haces videojuegos, no? Pues hago las dos, ¿no? Pero ¿cómo cómo es que estuve de una industria a otra, no? O sea, ¿cómo cómo mi experiencia me llevó de de brincar de de la industria del cine, de Hollywood? A la industria también de de las grandes ligas de los de los de los de los videojuegos ahora, ¿no? Y sobre todo yo creo que lo más importante de mi de mi plática es cómo yo hice mi plan, cómo me fui creando una estrategia y cómo tomé acción para hacer que todo esto se hiciera realidad, ¿no? Eso eso es algo que yo creo que es de lo más importante, más 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 que hablar que de software, que ni de de programas, ni o sea, nada de eso es tan importante como como en realidad poner acción a a esos planes que tenemos para lograr algo, ¿no? Y al final, bueno, pues tengo pocos ejemplos de los que de de lo que he hecho hablando de de cómo trabajo actualmente y bueno, pues los comentarios finales y las las preguntas y respuestas, ¿no? Bueno, pues ese soy yo, este yo soy de Guadalajara, México, ¿no? Hay una una ciudad, la la segunda ciudad más grande de 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 México, me dedico al visual media, le pongo así visual media porque pues es empecé desde desde hacer comerciales de televisión, hacer impresos para para revistas gráficos, trabajar con 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 arquitectos, este después brincar a a a a videojuegos, a cinemáticas de videojuegos, brincar a de ahí al cine y ahora otra vez a videojuegos, en fin, créanme que todo y sobre todo con esta nueva tecnología, ¿no? De los gráficos ya tan avanzados, ahora por ejemplo en tiempo real con el Real 5, ya esa me acuerdo que esa línea que dividía una industria en otra ya se está borrando y se están ayudando y se están usando las técnicas tanto de uno como de otro, ¿no? Y lo vemos en videojuegos porque ahora los videojuegos están incluso contratando mucha gente dedicada al cine porque ya 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 hay la capacidad de crear ese fotorrealismo y sobre todo en el cine ahora se está contratando gente de videojuegos porque los los engines, ¿no? Estos motores de render en tiempo real se están usando para para el cine, para efectos visuales, ¿no? Como lo 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 hemos visto en Mandalorian y ahora en muchos muchos otros estudios que ya empiezan a usar este este tipo de tecnología, ¿no? Este es algo de las películas en las que he trabajado, algunas de las películas más destacadas que he trabajado, que tuve la oportunidad de trabajar en Industrial and Magic, que es la división de efectos visuales de George Lucas, que bueno, pues tengo un montón de historias de cada una, un montón de errores que cometí y bueno, pues todo eso es lo que lleva también, yo creo que aparte del éxito personal, son todas las cosas que no hice bien y que también me gustaría platicarlo, ¿no? Porque muchas veces cuando yo doy las presentaciones o lo vemos, por ejemplo, en cualquier otro artista de cualquier género, ¿no? Vemos muchas veces los logros, pero no 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 vemos lo que está detrás de eso, ¿no? Y eso es algo que también me gustaría comunicar, ¿no? Para saber, bueno, pues como 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 esos estos mismos errores y esos mismos fallos nos llevan a al éxito, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar en mi propia trilogía de Star Wars, ¿no? Aunque que no es una trilogía continua porque pues no hice episodio 9, pero hice Rogue One. Entonces son tres películas de 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 Star Wars que de hecho para mí eh la 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 favorita y sigue siendo mi favorita favorita dentro de las que trabajé ha sido Avatar, eh Avatar de James Cameron en el 2009 que salió en el 2010 y con eso tuvimos la oportunidad de ganar el Oscar como mejores efectos visuales en el el equipo de efectos visuales y bueno eh en cuanto a Star Wars Rogue One ha sido mi favorita, ¿no? Porque Rogue One tiene toda eh todo el lenguaje visual de las originales de Star Wars con las que yo me enamoré de de esto, ¿no? Y bueno, pues en realidad ¿qué hago, no? Que ¿cuál es cuál es mi especialidad dentro de 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 todo esto que 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 hago para ya sea para cine o por para efectos visuales? Eh es eh mi especialidad es el matte painting y el concept art, ¿no? Eh son dos cosas bien diferentes ahora, ahora las voy a explicar, ¿no? El matte painting es una es una técnica que no empezó en la era digital, sino es una técnica que empezó desde el principio del cine, desde el principio de los mil novecientos, o sea, tiene más de cien años, es una técnica que que se usaba y se sigue usando para precisamente extender alguna parte del set o recrear una parte del set que era imposible para la producción, ¿no? Y en aquel entonces mucho antes de la computadora se usaban pinturas mate, se se les llamaba pinturas mate porque era una pintura real o con acrílicos o o o este óleos sobre un vidrio, sobre un cristal, y dejaban un agujero para que por ejemplo ahí se vieran los los actos, el talento, ¿no? ¿No? Los los actores, las actrices detrás de ese agujero, imagínense como si fuera un layer de Photoshop en en la vida real, ¿no? Era este 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 pues este vidrio, ¿no? Era es muy muy interesante, eh muchas de las películas del mil novecientos noventa hacia atrás están llenos de 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 estos matte paintings, ¿no? Y este y pues eran increíbles de ver, fue una de las primeras cosas que me que me atrajo a este mundo, ¿no? ¿No? En las primeras de Star Wars, todos los matte paintings son de ese tipo, ¿no? Este el concept art también es una cosa que 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 me ayudó mucho y me sigue ayudando de hecho en mi carrera, ¿no? El saber diseñar, el recrear algo, el proponer, ¿no? Porque uno como como artista de 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 pues de de concepto, ¿no? Este de que vamos a diseñar algo, tu trabajo, tu trabajo es pasar una idea a algo que se vea ya realizado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, yo yo me acuerdo que cuando hice esta imagen que estamos viendo ahora, pues bueno, pues siendo de México, el el pueblo, ¿no? O sea, la la civilización azteca, yo quería representar una civilización azteca, pues ya como como de fantasía, ¿no? O sea, ya exagerada en una ciudad increíble, y y y y lo que hice fue fue tomar un montón de referencias, ¿no? De de diferentes pirámides, hacer este una composición visual que se viera pues interesante también y sobre todo, pues lo que quería era que se viera algo cinemático y acaba pues siendo una 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 pieza como de concept art, como de matte painting, porque es un poco más acabada, ¿no? Este. Pero estas técnicas de las que estoy hablando es lo que me han ayudado precisamente a brincar de una industria a otra, ¿no? Como soy muy bueno diseñando, este es lo que hago precisamente ahora en videojuegos, ¿no? Este ahora que me dedico, soy director de desarrollo visual, con esto yo pongo el look del 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 videojuego, ¿no? O sea, si tenemos un tema, por ejemplo, el videojuego va a ser de 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 aztecas, ¿no? Que no es, ¿no? De hecho, pues no puedo platicarles nada de 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 los proyectos actuales, pero por ponerles un ejemplo, si el juego es de aztecas, mi trabajo es este visualizar cómo se vería una ciudad azteca para 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 ya con ese tono más cinemático, más de fantasía, después tendría que 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 desarrollar todo dentro de esta ciudad, ¿no? Vamos a ver interiores, personajes, si hay vehículos, si hay este otros otros escenarios. Eso eso es mi trabajo, ¿no? O sea, desarrollar todo eso visualmente e interpretar todo lo que viene de narrativa, ¿no? Por ejemplo, en videojuegos es narrativa, pues también en cine también es narrativa o el guión, ¿no? Tal cual nos pasa en el guión y pues, bueno, tratas de interpretar todas esas ideas que vienen este en el en el guión, ¿no? Pues también soy artista de 3D, empecé muy, muy temprano en mi carrera aprender 3D y eso es también lo que utilizo mucho en mi trabajo, ¿no? Es una parte esencial en el trabajo que antes, hace algunos años, este pues había como dos también, una una separación entre artistas 2D y artistas 3D. Y ahora ya no la hay tanto, ¿no? Porque los mismos concept artists ya usan muchísimo 3D y créanme que es esencial aprender ya 2D y 3D para para sobresalir en 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 su carrera profesional, ¿no? Porque ya basta ver ArtStation, ¿no? Artistas que hacen puro concept art, ya lo hacen basado en esto, ¿no? Basado en una imagen 3D y después pintan encima todo lo que está, ¿no? Entonces, en cuestión de producción hay que recordar que una producción es tiempo y dinero, ¿no? Entonces, imagínense si tú como concept artist tienes que tener esta imagen que estamos viendo en este momento, pues no la vas a empezar a pintar de cero, ¿no? O sea, con pinceles y pinceladas y te vas a tardar años, ¿no? Entonces, haces una base 3D, así, este pues literalmente una base de geometría, de perspectiva, una iluminación muy básica y después pintas encima todo el detalle que tiene, ¿no? Entonces, eso lo hace mucho más eficiente y por ende te va a ayudar mucho en tu carrera, ¿no? Porque vas a ser un asset con valor a una producción de cine o de videojuegos, ¿no? Este, con este video quiero enseñarles un poco lo que hacíamos en Industrial Magic, ¿no? Con este, con este proyecto fuimos nominados al Oscar porque tiene mucho de lo que se llaman efectos, efectos visuales invisibles, porque no eran, no estaban hechos para que, para que se notaran, ¿no? O sea, esto no es una, no es una fantasía, no es una ciencia ficción, sino es un western, ¿no? Entonces, lo que hay que recrear son los sets originales, ¿no? Esos, esos environments, esos landscapes del desierto, este, todo lo que hicimos aquí, precisamente muchos de estos sets, este, en los que trabajamos varios artistas, empezamos a hacer lo que se llaman assets, ¿no? Había especialidades, ¿no? Vamos a, primero a trabajar con piedras, vamos a trabajar con arbustos, vamos a trabajar con árboles, con montañas y todo eso se crean, con todo esto creamos librerías, ¿no? Con estas librerías empezamos a recrear todos estos escenarios que, como ven aquí, pues muchos de estos, por ejemplo, ese bosque, ese bosque nunca existió, ese bosque fue 100% digital todo el tiempo Y la gente, cuando ve las películas, pues no lo nota, ¿no? O sea, piensa que, que todo esto fue montado o un green screen dentro de, usando un bosque de verdad Y es que la verdad que, pues esto nos llevó a la, a que nos nominaran al Oscar por esto, porque pues en realidad, sí, fue muchísimo el trabajo, este, de lo que se llaman efectos visuales invisibles, ¿no? Y esto, esto era mi trabajo en Industrial Magic, en muchas, en todas las películas más bien que trabajé, era esto, trabajar en los escenarios Que era, para mí era increíblemente, este, pues, pues excitante trabajar en diferentes temas, de ciencia ficción, de repente de, 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 de trabajar en Avengers Brincábamos a este western, que no tiene nada del espacio, ni nada, pero, pero el reto de precisamente hacer un efecto invisible Era lo que lo hacía muy emocionante, ¿no? Y este, y sobre todo, pues ver la, la, la reacción de la gente, este, y bueno, pues ser parte de, de, de estos proyectos de películas colindudenses Que, 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 que nos, que nos hicieron, pues, pues, pues ahora sí que, muy contentos con, 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 con los resultados finales, ¿no? Y el trabajo que vemos en, en, en las películas, pues, pues, yo creo que es un ejército de artistas de efectos visuales De un montón de diferentes disciplinas, ¿no? La disciplina en este, eh, o el departamento de industrialidad magic, donde estábamos haciendo esto, eh, se, se llama generalist O, antes se llamaba Digimat, el departamento de Digimat, ¿no? Pero, pues, se llama generalist ya porque ya no nomás hacíamos matte painting, sino hacíamos ya, eh, más 3D también para el environment, ¿no? Pero bueno, pues vamos a, ahora sí que al principio, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo alguien así de México, de, 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 de haber salido de, 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 de la nada ¿Cómo llegó a trabajar en, en películas así, no? Y este, mis inicios fueron en los ochentas, ¿no? O sea, cuando yo vi, por ejemplo, esta serie de, de, de Stranger Things Y veo estos chavitos, bueno, ellos viendo monstruos reales Yo y mis amigos jugábamos a, a ver los monstruos y las, las naves Y, eh, la imaginación era nuestra arma principal, ¿no? Era lo que nos, nos, nos divertía, ¿no? Imaginarnos mundo, situaciones, este, y sobre todo, bueno, pues, pues ir, este, a, a, ahora sí que, que a las fuentes de inspiración que, que detonaron todo esto, ¿no? Eh, los famosos arcades, ¿no? En México les decíamos las maquinitas No sé por qué les, pues, alguien les puso, algún, algún, este, adulto les puso las maquinitas, ¿no? Este, eh, los videojuegos, ¿no? Los famosos arcades, estos lugares llenos de, de estas consolas En los ochentas, ¿no? Este, era, era, pues, pues, increíble ver en cada uno de los videojuegos Eso mismo, ¿no? Diferentes temas, ¿no? Del espacio, del oeste, de, de, de zombies, de lo que sea, ¿no? Entonces, yo me acuerdo ir de niño a estos lugares Y, 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 y mi diversión a veces no era tanto jugarlos Sino, sino nomás estar viendo jugar Que, que veo que eso ya también se hace mucho ahora, ¿no? Muchas, yo, yo, yo veo, yo tengo sobrinos que se la pasan viendo ahí Gente jugar videojuegos Este, pues, es divertido, ¿no? Eso ya lo hacíamos desde los ochentas, ¿no? Este, pues, no había en internet No existía el internet para nada Ni siquiera como teoría, ¿no? O más bien en la ciencia ficción, yo creo, ¿no? Y este, y las caricaturas, ¿no? O sea, yo creo que, yo creo que en Chile pasó igual que en México, ¿no? Que teníamos mucho bombardeo de, 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 de visuales Por medio de las caricaturas, de los cartoons, ¿no? Había, en México había mucho, mucho caricatura americana Y muchas caricaturas también japonesas, ¿no? Entonces, todas esas imágenes, pues, fueron, fueron detonando un montón de interés En lo que fue mi carrera, ¿no? Pero lo, lo que empezó todo fueron las películas de Star Wars, ¿no? Estamos hablando que, que las primeras películas de Star Wars Cuando yo las vi de niño, me acuerdo que mi papá me llevó al, al cine Y este, y, y los dos salimos así como que acabamos de ver, ¿no? ¿Qué, qué es esto? ¿No? O sea, era, era una revolución visual impactante, ¿no? Tan, tan impactante que cambió todo, todo el cine a partir de estas, de estas películas, ¿no? Estamos hablando que la primera de Star Wars salió en 1977, ¿no? O sea, hace muchísimo tiempo en una galaxia no tan lejana, ¿no? Entonces, esto fue para mí lo que detonó en realidad, quiero hacer esto O sea, el, el decir, quiero, quiero hacer esto, ¿no? O sea, porque yo cuando, cuando vi estas, estas películas Aparte de, claro, gustarme la historia y que los Jedi's y que las espadas láser No, a mí lo que me gustó es, viste los colores, viste el diseño de las naves Hoy escuchaste el audio, la música, la experiencia cinemática de todo el proyecto Fue lo que me, lo que me atrajo Y yo creo que todos, si estamos estudiando esto Es porque todos tenemos algo en común Todos tuvimos un proyecto o algo que nos detona esto, ¿no? O sea, a ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo está esto, no? O sea, ¿quién lo está haciendo? ¿Cómo, cómo lo están haciendo, no? Esto para mí fue lo que inició mi carrera, ¿no? Y en realidad, bueno, pues, el empezar con esa motivación, ¿no? Empecé a dibujar, estábamos hablando de que, pues, no teníamos internet en aquel entonces Para mí, el único, pues, medio para desarrollarme artísticamente era el dibujo, ¿no? Agarrar una libreta y dibujar Y me acuerdo que, pues, dibujaba las libretas de la escuela, ¿no? Mis papás, este, se enojaban muchísimo, pero, pues, yo los tenía llenos de monos Y de, 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 de mis diseños y todo, ¿no? Este, que, pues, en aquel entonces mis papás no estaban tan contentos Pero, pues, ya después cuando funcionó todo Estaban más, más contentos, ¿no? Entonces, la creatividad y la imaginación salieron porque no había muchos recursos Estoy hablando de que, por ejemplo, ahora vamos al cine, ¿no? Por ejemplo, cualquier, cualquier, cualquier película Y después del cine, hasta en tu teléfono, puedes, puedes irte a Google y buscar A ver, este, no sé, imágenes de la nueva película de dunas, ¿no? Y te van a salir miles y miles y miles, ¿no? Llegas a tu casa y en la tele, en todos lados Hay dunas por todos lados, ¿no? Entonces, para mí, una de las limitaciones que tenía Que era el, el, el poco acceso a la información, ¿no? Imagínense salir desde, de la, de ver la película de Star Wars Y ya no poder ver ninguna imagen Porque no había, a menos que lo vieras en una revista Que nomás era una con impresos, pues, imagínense de hace 40 años Este, y en la televisión tampoco había tanta, tanta imagen, ¿no? Entonces, lo que hacía yo era forzar mi cerebro A cuando iba al cine, aprenderme las naves, ¿no? Por ejemplo, a ver, tengo pocos minutos para ver esa nave Y ver los detalles, ver los colores Y tratarlos de replicarlos de memoria Cuando llegue a mi casa, ¿no? Entonces, eso, esas pocas limitantes Y que es una de las, de las cosas que quiero hablar también más adelante Que a veces las limitaciones nos hacen más poderosos, ¿no? Y, y eso me pasó a mí cuando brinqué a las grandes ligas de Estados Unidos Viniendo de México Tenía tantas limitantes en México Que cuando llegué acá, digamos que tenía casi, casi superpoderes Que me ayudaron incluso a obtener puestos más, más, más altos Viniendo de limitaciones, ¿no? Entonces, hay veces de que decimos, no, es que yo no tengo, yo no tengo acceso a esto Yo no tengo esto, yo no tengo esto Claro, no lo veamos de ese lado Si no veamos cómo puedes resolverlo de otra manera, ¿no? En México le decimos, este, mañas, ¿no? O sea, como, como hacer trampas, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo puedo obtener esa calidad Sin tener los recursos que, que estoy viendo, ¿no? Ahora sí que para todo hay, hay, hay esa trampa que se puede hacer Y esa ventaja nos va a dar, pues, un montón de, de, de pasos extras a, a la competencia, ¿no? Pero bueno, una de las, de las preguntas más importantes que vamos a tener en nuestra carrera Y que les estoy, yo creo que son de los mensajes más importantes que tengo Son estas cuatro, cuatro simples preguntas Que, que por ejemplo, me hicieron el artista que soy ahora Así de simple, ¿no? Yo cuando, cuando vi, eh, Star Wars, por ejemplo Que quedé impactado Dije, pero, ¿qué, qué, 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 qué estoy viendo, ¿no? Con todo esto me refiero a que el poder Cuando no tenemos nada Cuando no, no, no tenemos ni siquiera conocimiento Cuando no estamos en la, en la escuela El único poder que tenemos Y no tienen idea de lo grande que es De, 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 en realidad a dónde nos puede llevar El único poder que tenemos es la curiosidad El despertar ese interés, ¿no? Este, el tener algo que en realidad Nos haga, pues, nos mueva el mundo, ¿no? O sea, de, de que, a ver, ¿qué es esto? Para mí eso fue Star Wars Y fue una de las primeras preguntas, ¿no? O sea, ¿qué estoy viendo, no? ¿Qué estoy viendo, este, con la poca fuente de información Que había en los ochentas? Pues, a ver, ¿qué, qué, qué es eso, no? Ah, pues, se llaman efectos especiales, ¿no? Este, pero, ¿cómo se hace? Fue otra de las preguntas Eso, eso que se llama efectos especiales ¿Cómo se hace, no? Me acuerdo que en los ochentas había una Un, en un canal un día Hubo un especial de Navidad en México En la televisión Y pasaron el especial de, de, ¿cómo se hizo Star Wars, no? Entonces, para mí era la única fuente de información Era ya la ventana a, a ver cómo se hizo Donde ya hablaban específicamente de, 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 pues Disciplinas, tareas, bla, bla, bla Entonces, para mí eso resolvió el cómo Y eso, y, y, y eso resolvió el quién lo hace Porque fue bien importante Fíjense todo esto, ¿no? Cuando tenemos ese, ese, esa meta, ¿no? O sea, ¿quién lo hace? Dice, ah, no, pues lo hace un estudio Que se llama Industrial Magic Que es parte de Lucasfilm ¿Y dónde lo hacen? Ah, pues están en San Francisco, California, ¿no? Entonces, todo esto Y, 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 y resolviendo Respondiéndome estas preguntas Fue lo que, lo que detonó el, la meta, ¿no? Muchas veces cuando, cuando empezamos nuestra carrera Muy temprana Yo estoy hablando de que esto yo todavía era un niño Yo, yo no lo veía como una carrera Yo lo veía como algo que me interesaba Y lo veía como un sueño, ¿no? Entonces, para mí era eso Para mí era un sueño decir Ay, algún día me gustaría trabajar En esa empresa Y este, y, y, y trabajar en una película de Star Wars, ¿no? Así, wow, ¿no? O sea, algo totalmente imposible Para mí, estoy hablando que tenía como 10, 11 años, ¿no? Este, lo veía como, no sé Yo creo que como cualquier niño Podría decir, ahorita quiero ser astronauta Pero bueno, ya sabemos que puede pasar, ¿no? Entonces, eso fue lo más importante, ¿no? El definir con todas estas preguntas ¿Cuál era mi meta? Aunque, aunque suene como, como sueño Todos tengan una meta así Todos debemos tener una meta así Porque eso nos va, nos va a ayudar Poco a poco Cuando tienes esto contestado Créanme que hay algo en tu cerebro Que hace clic Y que poco a poco Todas las acciones que estás haciendo Te están llevando más, más y más cerca A donde quieres llegar, ¿no? Y eso es algo que me pasó a mí Que fue totalmente, ahora que lo veo hacia atrás Lo entiendo perfectamente Entonces, como yo tenía tan definido Qué quería hacer Cómo lo quería hacer Con quién lo quería hacer Y en dónde lo quería hacer Poco a poco mi cerebro Me fue llevando a hacer tareas O cosas Estoy hablando durante años, claro Inconscientemente Todo eso, paso a paso Me estuvo llevando más, 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 más cerca A mi objetivo Que bueno, pues ahora ya hasta lo veo en el pasado Hasta yo lo dejé ya para cambiar a otra cosa O sea, es algo impactante Que cuando veo atrás digo Pues claro que se puede lograr Y yo lo pude lograr Cuando no había recursos Imagínense tener ahora La ventaja de estar, por ejemplo En una universidad En una escuela como ustedes El tener el profesional en su idioma Hablando y comunicándoles Eso yo nunca lo tuve Por eso para mí Me emociona mucho Hasta el compartir Todo este mensaje Porque Ustedes lo van a hacer Dentro de unos años A ustedes les va a tocar Seguir compartiendo este mensaje Con nuevas generaciones Y bueno, pues como les decía Todo esto Jaime Hola Sebastián Me habías pedido Que te enfáticamente te avise Cuando te quedaban 10 minutos Pero no te quise interrumpir Así que nos quedan 8 minutos de conversación Antes de las preguntas Oye, qué interesante Todo lo que estás diciendo Creo que está muy genial Te lo agradezco mucho Qué interesante lo que hice De que ya no existen artistas 2D y 3D como diferenciados Me parece muy genial Y perdón la interrupción No, no, está totalmente bien Y con esto pues me quiero Terminar con esto Para decir que Todas estas preguntas Nos van a llevar a crear Nuestro plan y estrategia O sea, decir Ok, nos ¿Qué nos queda? Decimos Ok, bueno Quiero aprender esto Hacer una lista O sea, necesito aprender esto Esto, esto y esto Necesito llegar poco a poco Crearte metas De corto, mediano Y largo plazo El largo plazo Es llegar al estudio Pixar, Disney Lo que quieras Pero antes de todo eso Hay un montón De otras metas Que bueno Poco a poco Las podemos llegar A hacer Y bueno Pues Siempre Me gusta Compartir más esto Que es mucho más importante Para mí Que el hablar del software Nada Sino que Que todos podemos llegar A ser nuestros sueños Si no hay que tener Bien el foco Y bueno Pues dime Sebastián No, no Te quedan todavía 6 minutos Por si quieres Conversar un poco más Antes de poder hacer Una pregunta clave Ok, bueno Bien Dentro de las habilidades Técnicas y artísticas Es muy importante Tanto Ya que hablé De que ya El híbrido O sea De ser artista 2D y 3D Ya es No es Un asset Que se vea Como que Que es de los mejores Artistas Sino que ya es de ley Hay que hacer 2D y 3D Nos dediquemos A cualquier cosa Incluso hasta Los que hacen Animación 2D También ya tienen Técnicas de 3D Entonces con esto Me refiero A que También hay que Hay que tener Un balance Entre los dos lados Del cerebro Y es muy importante Porque Yo empecé Siendo mucho más Artístico Mucho más creativo Mucho más imaginativo Entendía mucho mejor El espacio 3D Las proporciones Todo esto Pero flaqueaba mucho De mi lado Técnico Entonces para mí También Fue muy importante Avanzar en mi carrera Que aunque no me gustaba Dedicarme un poco más No a la programación En sí Porque yo Yo no programo Pero entiendo Cómo funciona El software Entiendo Las técnicas Que se necesitan Para obtener algo Tuve que Balancear Mis habilidades Tanto técnicas Como artísticas Para avanzar También en mi carrera Porque he visto Muchas generaciones Y muchos De mis Propios compañeros De generación Que se dedicaban Solamente a Voy a ser el mejor Dibujante Pero nunca aprendieron Bien cómo se usa Una computadora Cómo se usa Un software Entonces sus carreras Estancaron Y a la vez También vi otros Que se querían Dedicar a los videojuegos Que eran unos Expertos En programación Ingeniería Y todo Y los ponías Y los ponías A hacer algo Creativo Y eran Malísimos Entonces Aquí es donde Tenemos que Aprender a Como autoconocernos Y ser Sobre todo Muy sinceros Con uno mismo Decir A ver ¿Cuál es mi lado Más fuerte? ¿Y cuál es mi lado Que necesita más trabajo? Y después de ahí Pues ya Pues a tomar acción Y ok Bueno Pues necesito aprender esto Y vamos Balanceando Nuestros lados Del cerebro También Nunca hay que esperar El proyecto milagro Esto como Como ejemplo rápido Le puedo decir Que si alguien Trabaja en una Agencia de diseño gráfico Están esperando Que les llegue El proyecto de Coca-Cola Para hacer La cuenta Y el comercial Que me va a llevar El estrellato Y la verdad Es que eso Nunca va a pasar Tampoco Si no llega En ningún lado El proyecto Yo lo que hacía Incluso antes De trabajar Profesionalmente Yo me hacía Mis proyectos Milagro yo solo Yo me imaginaba Mis ciudades Y que se veían Como el cine Y las tomaba Como proyecto personal Que aparte Me iban a ayudar A desarrollar Más habilidades Y bueno Pues a tener Un portafolio Mucho más amplio Este Crear Tu propio portafolio Este Bueno Pues Compararte Con los mejores Era una de las partes Que a mí me ayudaron Mucho Sobre todo A desarrollar Mis ojos Yo creo que Todos tenemos Algún artista Que seguimos O varios artistas Que seguimos Donde decimos Es que me encanta Su estilo A veces El solo ver La imagen Yo eso es lo que hacía Créeme que suena Muy tonto Pero veía Las imágenes De la gente Que yo Sigo admirando Y empezaba A entender Cómo O por qué Hizo esto O tal cosa Dentro del arte Por ejemplo El arte conceptual Todo tiene un por qué La luz El brillito aquí Las ventanitas acá La navecita volando Específicamente ahí Todo tiene un por qué Y eso lo aprendí También mucho Observando Observando arte Aprendiendo Sobre todo Fotografía Eso es otra cosa Que Muchas de las nuevas Generaciones Toman como por sentado De que Si yo sé la computadora Lo sé todo Y la verdad Es que no Tomen un Lápiz Y un sketchbook Real Váyanse a dibujar Con sus amigos Afuera Este Tomen una cámara Fotográfica En manual Y entiendan Cómo funciona El lente La obturación La exposición Todo eso Está alimentando El ojo crítico Que tenemos Y todo eso Se va a ver reflejado En el trabajo ¿No? Este ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Va todo bien? Sigo hablando Hola Sí O sea No quedan dos minutos Para que tal vez Pero ya vamos cerrando Y alcanza Vamos a hacer una pregunta ¿Te parece? Ok Este Y bueno Pues Para cerrar No hay nada Del éxito Sin sacrificios Y disciplina ¿No? O sea Yo sé que suena mucho Cliché Pero Hablando que Si yo no me hubiera quedado A veces en vacaciones Estoy hablando De cuando tenía 20 años ¿No? La típica Edad Donde Pues claro Hay que salir De fiesta Con los amigos Claro que salía ¿No? Pero muchas veces Pues no salía En fines de semana Porque pues ahí estaba Yo leyendo libros Tratando de mejorar Mi técnica Y yo veía Mucha gente Que fue Y que en aquel entonces Era mucho mejor Que yo para el arte Muchísimo mejor ¿No? Pero yo era el más dedicado Yo era el que le ponía más tiempo El que El que El que fallaba más También Entonces no había nadie Que me iba a poner a mí A ver Tienes que trabajar Era yo solo Y eso es la disciplina La autodisciplina ¿No? O sea Por ponerle Por poner una analogía ¿No? A lo que llamamos virtuosos En la música ¿No? Alguien Un virtuoso en la guitarra Un virtuoso en el piano Pues sí Es el Es el máster ¿No? El el máster en su instrumento Pero no vemos Todas las horas Que pasó Practicando ese instrumento Tal vez diez horas diarias Durante treinta Cuarenta años ¿No? Pues esto es lo mismo ¿No? Nosotros somos 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 Este es nuestro instrumento Nuestro instrumento Nuestra herramienta Es en este Momento La computadora Y Y con que tocamos Son como los Con los ojos ¿No? Los ojos Los ojos críticos Que tenemos Para hacer Para hacer este arte Es lo que venimos Entrenando desde hace años ¿No? Entonces hay que poner Mucha atención A Pues Pues A dar más de eso Que 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 el resultado O el efecto secundario De un montón De un montón De trabajo Es el éxito Sin lugar a dudas ¿No? Pues Yo creo que con esto Pasamos a las A las preguntas Y respuestas Sí Jaime Muchas gracias por la charla En verdad Creo que estuvo Magnífico Estuvo muy Iluminador Muy inspirador Te agradecemos mucho Eh Tu trayectoria Es Es tremenda Y Quiero destacar Que interesante Independiente Del por supuesto Tremendo talento Artístico Que nos presentaste Hoy día Eh Tus charlas Son mucho Como en 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 cosas personales Que nuestros chicos Pueden aplicar Porque obviamente Cuando ellos estén En veinte años más Hechos unos Unos maestros De la industria Veinte Vas a ver en diez Son menos Bueno en diez Sí pero cuando Veinte años más Cuando nosotros Estemos retirados Eh Eh Ellos van a estar A ¿Con qué técnicas? No tenemos idea Con qué técnicas van a existir Entonces Eh Quiero destacar Que hablaste De De ser sincero Con uno mismo De De reconocer Nuestras fortalezas Reconocer Nuestras debilidades Autoconocernos Y aplicar dedicación ¿Cierto? No esperar Que nos llegue Que el proyecto mágico Sino Eh Trabajarnos Trabajar constantemente Había una pregunta clave Que Que hizo Paloma Que Que guarda relación No exactamente Con tu área en particular Eh Considerando todas las áreas Que hay en el mundo Todo lo grande Que hay en esta industria Lo grande que hay en la industria Eh ¿Qué consejos Podría darle tú A los jóvenes Que están empezando Como En qué área Seguir Qué camino Dedicarse Considerando lo incierto De que puede ser El panorama futuro Eh Yo lo que Eh Lo que Lo que hice Y lo que Sigo aconsejando Es que al principio Tratemos de todo Yo quería ser Antes de Matt Painter Y director de arte Mi primer objetivo Era de que yo quería ser Animador de personajes Y lo hice Durante dos años Estuve modelando Y animando personajes Y apestaba Horrible Era malísimo 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 Para modelar personajes Y para animar Pues malo ¿No? Y lo mencioné al principio Después estuve haciendo Este Animación para Motion graphics Para comerciales De televisión Eh Y yo creo que de eso Se trata esto ¿No? O sea De intentar ¿No? Cuando uno es joven Hay que intentar Un montón de cosas ¿No? Porque hay veces De que no sabemos Ni siquiera O no hemos descubierto Lo que nos gusta Si sabemos que el cine Nos gusta O la animación Ok Intenta lo que puedas Eh Va a llegar Va a llegar algo Y sabes cuál es El efecto secundario También de haber fallado En un montón de cosas Es que también Pues aunque no No soy animador Conozco un montón De cosas de animación Y eso por ejemplo Me ayudó un montón Para Para empezar a avanzar Este En puestos Porque ya conozco Un montón De todo el Pipeline De producción ¿No? Entonces Lo mejor es Tratar Tratar Y de que vamos a fallar Eso no lo duden Eso no lo duden Pero Pero si no fallamos No vamos a A tener éxito Tampoco Y es interesante Porque los estudiantes De repente Se frustran En la escuela Porque evidentemente Pues la naturaleza Que tienen en la escuela Se ven obligados A hacer un poco De todo Y tienen a veces Como la La presión De rigiar También como el Profe de rig Y pintar también Como el profe De pintura Y dibujar también Como el profe De dibujo Y animar también Con el profe De animación Lo cual es una Expectativa Super poco realista Que se auto imponen A veces ¿Cierto? Y que es importante Probar y equivocarse Y encontrar Y conocerse Todavía tenemos Algunos minutos ¿Sabes qué? Sí, no Échale preguntas Yo tengo tiempo Entonces Si ustedes tienen tiempo Adelante Una súper específica Pero que siempre es bueno Que la escuchen De alguien con tu trayectoria Una persona anónima Pregunta ¿Es indispensable Tener como títulos Máster Cosas así? ¿O cómo ves tú La industria Hoy en día? Como decimos en México El papelito No habla O sea No va a llegar Alguien con Yo tengo un título De animación En Harvard Dame trabajo Eso no funciona ¿No? O sea Lo que funciona En realidad O sea Las escuelas Funcionan Porque es un Un este Pues es un Entorno social Donde ya tienes Networking Aprendes de todos Es Esa Esa interacción Social Ya A un nivel Casi casi Profesional Es muy 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 importante ¿No? Pero tampoco El que ya haya salido Con tu diploma Tu diploma No te va a dar El trabajo Lo que te va a dar El trabajo Es el demo Claro O sea Si tú aprobaste Todos los ramos Con la nota mínima Tal vez no te va a estar bien Sí Pero No Incluso puede haber Personas que hayan aprobado Con calificación perfecta Pero su demo Sigue siendo malo A ningún A ningún estudio Del mundo A ningún estudio Del mundo Le va a interesar Donde Donde estudiaste A menos De que tengas El respaldo De Por ejemplo El respaldo De la universidad De que digas Ah mira Pues aprendí todo esto En esta universidad A este nivel Claro Y entonces Lo que se muestra Pues es el trabajo Que es en realidad Lo que importa Sí porque al final La escuela Es como una especie Como de Como ensayo De un estudio Cierto Estás como Como jugando Un poco A estar en un estudio Y recibe encargo Y recibe feedback Es un simulacro Un simulacro Un simulacro Un simulacro Nos queda una De Josefa Creo que Porque empezamos A las 11.20 Porque todavía Nos quedan unos minutos Quiero sacar el jugo Hasta que Todo Todo Échale Hasta que el host Nos eche Sí Sí Josefa pregunta Con tanta Una trayectoria Tan larga Con una vida Profesional Tan larga ¿Cómo haces Para mantener Te motivado Para mantener La chispa De curiosidad Que tenías Al principio Yo la sigo teniendo Porque Es que yo no lo veo Como trabajo O sea Esto es Esto es lo que yo Lo que yo Hacía de niño Lo sigo haciendo ahora Nomás que ahora Me pagan ¿No? Este Y si eres bueno Te pagan muy bien ¿No? Porque esa es otra De las preguntas Que siempre tenía ¿No? Este Oye Y ahorita Con tanta competencia Este Pagan bien En la animación A veces A veces nos Preocupamos más Por eso ¿No? Pero si eres bueno En lo que haces Te van a pagar Y te van a pagar Muy bien ¿No? Entonces es una Una carrera excelente ¿No? Y para mí Yo 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 sigo motivado Porque pues Sigo siendo Cada Cada año Sigo siendo Mejor en lo que hago Entonces mi Mi mismo trabajo Me automotiva El ver Ese progreso Me automotiva El ver Este Pues Pues el tener planes ¿No? Bien lo decías En mi En la biografía Que tengo Yo sigo teniendo Mis proyectos personales ¿No? Ahora Ahora ya quiero hacer Mis propias películas Ya hago mis propios Cortometrajes Este Entonces eso es lo que me motiva ¿No? El seguir avanzando Y el explorar A ver qué Que hago ¿No? Hace muchos Muchísimos años Jamás me pasó por la mente El ser director Y productor De cine Y ahora es algo Y ahora es algo que tengo Y empiezo A esta Ya digamos Edad más avanzada Empiezo a tener Otro camino Entonces yo creo que Que la propia trayectoria Este Y el no quedarte En la zona de confort Siempre Es lo que te va A motivar Bueno Jaime Muchas gracias Por todos los consejos Y toda tu experiencia Fue un placer Tenerte aquí Creo que Los estudiantes También lo tienen Que haber disfrutado mucho Les recuerdo A los estudiantes Que tenemos Una encuesta En el chat Para que puedan Por favor Contestarla Siempre es muy importante Para nosotros Contestar su opinión Y Y va a continuar El evento Porque nos queda Mucho evento Por hoy Así que Creo que por favor Agradezcamos a Jaime Por su presencia Y por su buena voluntad Muchas gracias Un gusto conocerte Gracias Y para que me sigan En mis redes sociales Estoy en Instagram Como Arroba Jaime Punto Jasso Soy fotógrafo También Entonces ahí Pueden ver mis fotos Y muchas gracias A Animarte Y a todos ustedes Gracias Entonces ahora Creo que Tienen que Creo que vamos A volver a invitar A Andrea Y a Roberto Yo me despido Momentanamente Que estén muy bien Bien Muchas gracias Sebastián Muchas gracias A Jaime Excelente Presentación ¿Qué te pareció Andrea? Tremenda Tremenda Presentación De Jaime Tremendo consejo ¿Cierto? Un tremendo También profesional Así que Te agradecemos Muchísimo A Huacom Y a Jaime Que nos dé El lujo De estar aquí Y nos acabamos De escuchar Te pusiste Robótica Andrea A veces A veces te pasa En el computador Sí Sí Bueno Yo me quedo Con dos grandes ideas De la presentación De Jaime Me quedo con esta idea De que hay que Querer las cosas Hay que Esa idea Del entusiasmo De la dedicación De la persistencia De la perseverancia Incluso Incluso De la obstinación Por querer Lograr Ser Un buen profesional Esa idea Me quedó Muy fuerte Y me queda También la idea De De que Cuando uno Está estudiando Debe aprovechar Todo lo que hace Porque al final Puede que Le Uno Yo siempre Le digo A los estudiantes Todos los trabajos Que ustedes Hagan Guárdenlos Aunque no Les hayan gustado Aunque crean Que es imperfecto Aunque haya sido Muy criticado Pero Después En la trayectoria Profesional Uno Empieza A tomar Esos Trabajos Que hizo En algún momento O esas ideas Que tuvo Las retoma Las mejora Y Salen otras cosas Yo creo que Con esas dos ideas Yo me quedo Con la excelente Presentación De Jaime De Jaime Gracias por ver el video.